Los mexicanos que formaron parte de este programa Bracero ya en épocas pasadas vuelven a insistir en su justa demanda de cobro de los ahorros que nunca les fueron entregados, nunca fueron liquidados. 6.600.000 mexicanos fueron contratados por Estados Unidos en 1942 como parte del programa Bracero. El convenio se firmó entre la Unión Americana y el Gobierno de México el 23 de julio de 1942. El fondo de ahorro acordado en beneficio de los trabajadores nunca se entregó y tras más de 50 años de lucha siguen exigiendo su dinero. Con este fin, don José Víctor recorre Sonora para recuperar el dinero que el gobierno americano ya pagó. Fuimos a Estados Unidos a levantar las cosechas y a resembrar la tierra cuando ese país se involucró en el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Una de las condiciones del contrato fue que se nos descontaría el 10% de nuestro salario. Se llevaron a cabo todos los descuentos. Se terminó el convenio en 1964, venía de 1942 y no se nos entregó el dinero. El gobierno de Estados Unidos honestamente lo entregó al gobierno de nuestro país y el gobierno de nuestro país, deshonestamente, se quedó con él. Se trata de 25.000 sonorenses, muchos de los cuales ya murieron y nunca vieron el fruto de esos años, lejos de su familia. Según el convenio, no se podía pagar menos de 30 centavos de dólar por hora. El 10% tenía que guardarse en ese fondo de ahorro que muchos murieron esperando. No tienen una idea de cómo nos ganamos la vida allá, en la forma en que nos pegamos en la torre. Cómo en lo personal tuve que dejar a mi esposa de 18 años con una niña de tres meses. Irme allá para mejorar. Y nos encontramos con que no, que nos roban el dinero. Y aquí estamos. Si ustedes vieran a las viudas, cómo se desesperan ver que su esposo falleció con las manos vacías y que no tiene con qué arreglarle una humilde tumba. El gobierno de Felipe Calderón hizo entrega de 38.000 pesos a una buena cantidad de braceros. A tres años de una administración distinta, siguen tocando puertas para recuperar ese dinero, dice don Víctor. Que si hubiera oportunidad, los braceros mexicanos podrían embargar, incluso la CFE. Así de grande es la deuda con quienes en esos años sostuvieron la economía de nuestro país. En Sonora somos 25.000, pero han fallecido, pues muchos. Y la ayuda social llegó a algunos y quedarán unos 5.000 sin que les llegue esa ayuda social de 38.000 pesos. ¿Es al año esos 38.000 pesos? En una sola exhibición y dejen de estar reclamando más. ¿Es lo único que ha recibido de lo que les corresponde? De lo que nos corresponde. ¿Y cuánto les corresponde? Imagínense del presidente Luis Echeverría a la fecha, los puros intereses. Les podemos embargar petróleo, petróleo, la Comisión Federal y apenas así podíamos salir a mano. De 1958 al 64. Actualmente tengo 77 años de edad. Soy el presidente porque soy el más joven de los esbraceros y puedo aguantar la carrilla. ¿Va a luchar hasta mano fuerte? Mientras pueda mover un dedo, mientras haya una voz, mientras haya alguien que me escuche. Ahí voy a estar. Ahí voy a estar. ¿Va a andar por todo Sonora? Ando recorriendo Sonora, acabo de estar en Cajeme, en Guaymas, en Empalme, en Zaguaripa, en Bacanora y en San Luis Río Colorado, Caborca, para allá, para Cumpas y así por todas partes del estado. Con imágenes de Carlos Reyes, para el canal de las noticias, Claudio.